La temporada flamenca ya va llegando a su fin y la peña de la localidad pone en conocimiento de la ciudadanía que la campaña de captación de socios se pondrá en marcha el próximo día 1 de agosto. Podrán realizar los trámites en la Casa de los Torres, sede de esta entidad. La Peña Cultural Flamenca de Manilva informa a todos los aficionados que el próximo día 1 de agosto se pone en marcha la nueva campaña de captación de socios de cara a la temporada 2018-2019. Según esta entidad cultural dirigida por Pepe García, a partir de esa fecha los ya socios podrán renovar sus acreditaciones. Además también podrán hacerse el carnet los que por primera vez deseen formar parte de la peña. Para realizar los trámites deben dirigirse a la sede de la Peña Flamenca de Manilva ubicada en la Casa de los Torres en calle Botica de lunes a jueves en horario de 7 a 9 de la noche. Cabe recordar que la primera de las muchas actividades organizadas por este colectivo será el Festival Flamenco de la Vendimia, que se llevará a cabo el viernes 31 de agosto y habrá que presentar el nuevo carnet para poder asistir a este evento.